Tamagotchi, el requintista magistral que tenemos aquí en Buenos Días. Música 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 Aquí tenemos dos muy buenos trovadores. Pero además ustedes también pueden contestarme, porque yo les preguntaría, ¿cuál canción ha sido más popular en México entre Amor Perdido y Amorcito Corazón, Tamagotchi? Pues yo creo que Amor Perdido y Amor Perdido y Amorcito Corazón. Te hace lloró, te hace lloró, te hace lloró, te hace lloró, te hace lloró y te hace llorar, te hace llorar, te hace llorar. Y también es más trágico. Aquí en México somos de ese tipo, ¿no? Que nos gusta llorar, que nos gusta sentir. Uy, ¿ustedes qué opinan? Que también conocen bien de este tema. Yo opino que la otra, Amorcito Corazón, que es más oída, más cantada e incluso hasta fuera de México también. No, 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 aquí no más. No nos salgamos de México. Amor perdido. Ah, caray. Las demás personitas. A ver, Miroslava. Yo voto por el amorcito corazón. Porque luego le dicen, ah, ¿quiere ser mi chorreada? Y ya es como la frase. Sí, porque no todos tenemos un amor perdido. No todos tenemos una tragedia en nuestros sentimientos por el sexo contrario. Pero sí todos tenemos al amor consentido, mimado, acariciado, soñado, que es el de esta canción. Cuentan que era muy tocada en las rocolas la de amor perdido. O sea, donde quiera y la ponían y la volvían a poner y por eso se la sabía la gente. Pero actualmente con la película la siguen pasando. Entonces generaciones nuevas, pues, no les gusta mucho, pero la imitan por el chiflidito y yo creo que es más famosa esa. Amor perdido es una canción que no tiene una historia atrás. Y sin embargo, amorcito corazón está vestida por el romance entre la chorreada y Pedro Infante. Y durante mucho tiempo fue el sello de una pareja, el amorcito corazón. Y yo creo, como Rubí, que lo sigue siendo aún en personas jóvenes, no en todas. Porque hay algunos que no ven para atrás ni conocen lo que hay en la vida anterior. No, pero no dividir por sectores a México. No, no, no. Sino en general. En general, amorcito corazón, porque está respaldada por una historia, por personajes. Amor perdido. Sonaba, pero esa canción ya la traía hasta debajo de los zapatos. Pero fíjate que amor perdido sonaba y tuvo su época y tal vez sigue sonando en algunos lugares. Pero amorcito corazón la seguimos cantando. En muchos hogares, yo la recuerdo desde niña, la cantaba mis tías, mi abuelito, mi abuelita. Todos se la sabían esa canción. Pero fíjate que nosotros que tocamos así a la gente, no nos piden amorcito corazón, nos piden amor perdido. Definitivamente, ¿verdad? Siempre amor perdido. Casi no la piden, de verdad. Es que de hecho la grabó Paquita, la del barrio, la trajo otra vez a una generación más de jóvenes. Entonces, amor perdido. Amorcito corazón, pues son los que vemos la película, aunque Pedro Infante, pues es un sello, ¿no? En México, a nivel internacional. Pero no es cosa de una intérprete o un intérprete. Estamos hablando de la popularidad, del arrastre que ha tenido ese par de canciones. Que por cierto, una es de extranjero. Amor perdido. Y la otra es de dos mexicanos. De Cervantes, ¿verdad? No, ¿cuál Cervantes? Ese es el manco de Lepanto. Ah. No. ¿De quién es, a ver, amorcito corazón, Adela Castro? Ustedes son los mismos que escribieron la película, ¿no? Por eso, ¿quiénes son? Esperón. Sí. Y Cortázar. No, ¿cuál Cortázar? No nos habla. Pero uno es Esperón. Sí. Si no es Manzana, pues es Esperón. Espera. No, pues, no, no sé. Esperón y... ¿Cómo? Y Pedro de Urdimalas. Pedro de Urdimalas. Exacto. Ellos dos llegaron a poner el himno de la película y el himno al amor en toda esa época en que la película fue muy vista para los mexicanos. Gracias.